¡Duélale a quien duela! Bueno, de hecho, nuestras oficinas administrativas están ubicadas en la calle 8, en todo el centro de la pequeña Habana. Adicionalmente, pues, la forma más expedita, la mejor forma para nosotros, para adquirir nuestra membresía, es con nuestros advisors que estamos juntos en la comunidad. Por ejemplo, ustedes recién estaban mostrando Sabor Venezolano. ¡Excelente! Allí estamos en Sabor Venezolano, en el que está en El Doral, en el que está en Pembroke. Ahí tenemos nuestro punto y tenemos nuestros advisors para que puedan asistir a la comunidad o al cliente en el proceso de adquirir la membresía. ¿Pero para qué tienen sitio físico si todo lo tengo al alcance de una app? Esa es una muy buena pregunta. ¡Ah, entonces me voy! ¡Chao! Pero el punto es que, debido a la cantidad de fraude electrónico que hay, la compañía quiere reducir el riesgo de esos fraudes y saber que la persona que está abriendo la cuenta de verdad es una persona y no es un fake, que no es un destinado a hacer fraude. Entonces, el hecho de que si tú eres una persona que tienes un ID, es muy importante para la compañía saberlo por los límites. Ah, entonces, para abrir la cuenta tengo que ir a la oficina. Más a un punto de venta nuestro, que está en diferentes partes o diferentes puntos de interés de la comunidad. Por ejemplo, Sabor Venezolano, Sabor a Colombia, Fonda La Chismosa, Dolphin Mall, arriba en Broward, estamos en Bodegón Supermarket. Y debo llevar mi ID. Un ID nomás. Y algo excelente, por eso es que nos gusta que la comunidad vaya a estos puntos, porque se llevan el mismo día, apenas abren la cuenta, su tarjeta. No tienen que esperar. ¿De una vez? De una vez. ¡Ah, qué bueno! ¿No? Activa. ¿Y cómo hacen? Ah, sí es. ¿Cómo lo hacen? Tienen máquinas en todos lados. ¿Y la tarjeta está personalizada? Bueno, la tarjeta que le damos en el momento, básicamente, tiene el número de la cuenta y es como una tarjeta genérica, pero también se puede personalizar y esa sí se demora alrededor de 10 días aproximadamente, si la pides. Me llama mucho la atención que dentro de la cartera de servicios están ofreciendo ustedes asesores personales. Y dijeron en el comienzo de la conversación que quieren acompañar el esfuerzo de emprendimiento y de sostenimiento en su nueva condición de migrantes a muchos venidos de Latinoamérica. Para hablar del caso nuestro aquí, ¿esa asesoría comprende qué tipo de disciplinas? En realidad, el asesor personal es esa persona con la que tú estás abriendo la cuenta y te queda como tu asesor personal en la banca. Es decir, que tú le sacas todas las dudas, te sacas todas las dudas con esa persona y generalmente, no, siempre es un asesor que habla nuestro idioma, generalmente que es de nuestra comunidad, pues tú más fácil te entiendes con un venezolano por su costumbre, por su cultura, etc. Y pues obviamente es muy probable. Contratamos, estamos contratando, estamos buscando personal que nos pueda ayudar a hacer toda esta parte comercial y obviamente estamos contratando colombianos, venezolanos, cubanos, mexicanos, ecuatorianos, todo este tipo. Entonces, de diferentes profesiones que tengan experiencia comercial, que les gusten las ventas y que estén dispuestos a hacer dinero con nosotros. ¿Me ibas a decir algo? Sí, te iba a decir algo muy importante, que no solamente, y estamos estrenando, y eso es una nueva noticia, estamos entrenando un canal de ventas por teléfono. El cliente que no quiere desplazarse allí puede llamarnos y va a tener un asesor que le va a contestar el teléfono al 352-405-2801. Repite el número telefónico, por favor. 352-405-2801. Entre las 9 y las 9 de la mañana a 5 de la tarde hay un asesor contestando y pudiendo abrir estas cuentas a través de la línea telefónica. Muy bien. Entonces, vamos a lo procedimental. Me voy a Play Store o App Store, ¿verdad? En mi teléfono y busco Mayority. Correcto. Y entonces me va a salir la cosita de si lo voy a descargar o no lo voy a descargar. Lo descargo, ¿verdad? Y una vez que he descargado la aplicación, que ya la tengo, ¿en el momento tengo que girar algún dinero ahí? Cuando ya haces todo el proceso, es decir, cuando ya el cliente queda aprobado, cuando ya tienes tu ID aprobado, ya presentas todos tus documentos, ahí la idea es que pones el dinero para que empieces a utilizar los servicios y actives todas las... Entonces, lo que tengo que hacer es bajar la aplicación cuando voy a uno de los puntos, ¿cierto? Correcto, ideal. Ok, muy bien. Entonces, ¿y cómo sé yo? Porque ya me dijeron de sabor venezolano, sabor a Ecuador, sabor a Colombia, el Dolphin Mall, la calle 8, etcétera, etcétera, Pembrook también. Ajá, pero ¿dónde encuentro yo la información sobre todos los puntos comerciales que tiene Mayority ya abierto? Claro que sí, todo lo puedes encontrar en nuestra página web, mayority.com, slash ES, para la versión en español. También está todo en la aplicación en el celular y puedes ver todos, todos los puntos. También, que no hemos mencionado, estamos en el consulado de Colombia, ahí te puedes ya imaginar el respaldo tan importante que es también, y para que confíen en nosotros. La verdad que estamos creciendo mucho y la comunidad latina hay que apoyarla, guiarla, para que se inserte en el sistema financiero de los Estados Unidos. Bueno, mis queridos invitados, se nos acabó el tiempo, así que les voy a dar 10 segundos para que ustedes, viendo a su cámara, por favor, le digan, aquí estamos, somos Mayority y ¿por qué te esperamos? A ver. Claro que sí, estamos aquí para ayudarlos, a ustedes, los inmigrantes, los latinos, que necesitan insertarse en el sistema financiero, comuníquese con nosotros, búsquenos, porque con nosotros pueden obtener esa primera tarjeta de débito, visa en este país, y ser incluidos en el sistema financiero de los Estados Unidos. Básicamente, buscamos también, buscamos personas que quieran trabajar con nosotros, les damos la bienvenida a todos los migrantes latinos, que quieran trabajar, que quieran tener una oportunidad comercial, y por supuesto, a aquellos que no tienen ninguna cuenta bancaria, que puedan empezar su vida financiera con nosotros, son totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias, Miguel. Están ofreciendo empleo, Mayority, y para eso, ¿igual por la página web? Sí, por la página web, o puede ir directamente a nuestras oficinas. Pues bueno, qué gusto haberlos tenido, mi querido amigo Alejandro y Carolina. Muchas gracias. María, María. ¿Dónde está Carolina? María Rincón. Y síguenos en las redes sociales en arroba mayoritylatino. Ahí puede encontrar toda la información, más preguntas, todo se te puede responder ahí mismo, y nos puede escribir ahí por mensaje, por DM, cualquier pregunta que tengas, y te la vamos a contestar. ¿Los escucharon? Pues aprovechen, aprovechen la oportunidad. Qué gusto haber tenido a Mayority aquí en la entrevista, amigas y amigos. Nos despedimos, hasta mañana. Respiren profundo por todas las cosas que hoy tratamos que pudieron haber sido gruesas y espeluznantes, y a pesar de los pesares, lo que siempre les deseamos, pásenla bien. Chao, hasta mañana. Este programa fue presentado por Gran Pollo. El gran pollo que te espera con sabor a Venezuela. EBTB Store, la tienda virtual de EBTB para ti. Metro by T-Mobile, su tienda en el Doral. Duélale a quien te duele.